¿Qué tal JetGuys? En este capítulo transformaremos los gráficos de nuestro juego a PixelArt utilizando un shader y un script para nuestro Pixel Perfect. Para desarrollar este efecto, he creado una carpeta en mi proyecto llamada PixelArt. Dentro de ella se encuentran dos subcarpetas, Matt y Text. En la carpeta Matt dejaremos nuestros shaders, script y material, y en Text podremos encontrar los sprites que utilizaremos en este tutorial. Iniciaremos creando un shader Unlit, lo llamaremos PixelArt, luego crearemos un material, y lo llamaremos de la misma manera. Abrimos nuestro shader, y lo primero que haremos será cambiar su locación. Personalmente, utilizaré JetTelly. Luego, borramos todos los accesos a fog. Nuestro efecto lo utilizaremos sobre sprites. Por esa razón, esconderemos nuestra textura en el inspector. Para ello, utilizaremos la propiedad HideInInspector antes de nuestra textura MainText. Guardamos y volvemos a Unity. Si asignamos nuestro shader al material, notaremos que nuestra propiedad de textura ha desaparecido del inspector. Volvemos a nuestro código, y agregamos dos propiedades más que también estarán ocultas. Agregamos RatioE, la llamaremos RatioE, y será de tipo flotante en 1 por defecto. Luego, agregamos RatioE, las dos propiedades que acabamos de crear, nos van a permitir modificar el diámetro de un pixel de manera dinámica, y ajustar dicho pixel a un tamaño específico. Agregamos una nueva propiedad, la llamaremos Bits, será de tipo flotante, y su valor por defecto será 0. Esta propiedad la utilizaremos para cambiar la estética de nuestro juego a 8, 16 y 32 bits. Para ello, agregamos el Drawer, KeywordEnum, y pasamos como opciones B8, B16, y B32. B representa los bits que utilizaremos. Agregamos las variables de conexión solo para RatioX y RatioY. Si guardamos y volvemos a Unity, notaremos que el Drawer, KeywordEnum se ha agregado perfectamente en nuestro material. Antes de continuar con nuestro shader, iremos a nuestro proyecto y configuraremos nuestros sprites para este tutorial. Como podemos ver, tenemos tres imágenes distintas en dimensión. Una de 200 x 200 píxeles, una de 400 x 400 píxeles, y otra de 800 x 400 píxeles. Si arrastramos nuestra imagen de 200 x 200 píxeles a nuestra jerarquía, notaremos que esta no encaja perfectamente con nuestra grilla. La razón se debe a que nuestra grilla es de 100 x 100 píxeles y nuestra imagen es de 200 x 200. Antes de continuar, te invitamos a nuestro curso experto en VFX y Shader Graph con Unity 2019. Es un curso bastante completo y abarca desde el lenguaje HLSL hasta Shader Graph, con un enfoque de optimización para plataformas móviles. Este y otros cursos que estamos desarrollando pronto estarán disponibles en nuestra cuenta de Teachable. Si deseas un cupón de descuento, déjalo en los comentarios y nos contactaremos contigo. Recuerda suscribirte a nuestro canal, estaremos subiendo videos sobre shaders y visual effects cada semana. Para que nuestra imagen encaje perfectamente en la grilla, debemos ir a sus propiedades y cambiar el valor del pixel per unit. Lo cambiaremos a 200 y aplicaremos los cambios. Como podemos notar, ahora nuestra imagen encaja perfectamente en la grilla. Arrastramos la imagen de 400 x 400 y 800 x 400 a nuestra jerarquía. Modificaremos su pixel per unit también, y lo configuraremos en 200 para que nuestro juego tenga coherencia en su resolución. Volvemos a nuestro shader, y agregamos shader feature para conectar nuestra propiedad bits con el shader, y así cambiar nuestra resolución de manera dinámica. Entonces agregamos shader feature, y luego conectamos bits b8, bits b16, y bits b32. Es fundamental que estas opciones estén en mayúscula para su buen funcionamiento. Luego, vamos a nuestro fragment shader, y lo primero que haremos será crear nuestra variable pixel sample, y la inicializaremos en 0. Esta variable nos va a permitir modificar la cantidad de píxeles que irán dentro de un bloque en nuestra grilla. Entonces decimos, si bits b8 es verdadero, entonces pixel sample será igual a 16 x 16 píxeles por bloque. Si no, si bits b16 es verdadero, entonces pixel sample será igual a 32 x 32 píxeles por bloque. Si no, pixel sample será igual a 64 x 64 píxeles por bloque. Cerramos con end if. Hasta este punto ya tenemos configurado nuestro pragma shader feature, y ya podemos modificar el valor de nuestro pixel sample. Ahora nos falta conectar esto con nuestros UVs. Para ello, crearemos dos variables de una dimensión. A la primera la llamaremos bit x, y la haremos igual a ratio x partido por pixel sample. Luego, creamos bit y, y la haremos igual a ratio x partido por pixel sample. Crearemos una nueva variable de dos dimensiones. La llamaremos v. Pasaremos el input de v en x y el input de v en y como argumento, y castearemos nuestro input a un valor entero. Tanto en x como en y, haremos la siguiente operación. Básicamente, dividiremos por su respectivo bit y luego multiplicaremos. Ya tenemos configurado los UVs de nuestro shader. Solo nos estaría faltando pasar los UVs a nuestra textura, y activar las opciones de blending para los sprites transparentes. Entonces, pasamos v como segundo argumento en nuestra función text2d. Agregamos el blending y hacemos el cue transparente. Guardamos y volvemos a Unity. Si asignamos nuestro material al sprite de 200 x 200, notaremos que cambia a pixel art. La cantidad de bits podemos modificarla de manera dinámica desde el material inspector. Sin embargo, si asignamos el material a nuestro sprite de 400 x 400, notaremos que no hay coherencia en los pixeles, debido a que estos son más grandes que en el sprite de 200 x 200, y nosotros necesitamos que todos los pixeles tengan el mismo tamaño. Para poder hacer nuestro pixel perfecto, tendremos que crear un script en C Sharp. Para ello, vamos a nuestro proyecto y creamos un script. Lo llamaremos pixel perfect script. Para que nuestros pixeles sean coherentes en tamaño, tendremos que modificar las propiedades ratio tanto en X como en Y, desde nuestro C Sharp script. Entonces, creamos una nueva función, la llamaremos setPixelSize, y dentro de nuestra función, la haremos igual al componente spriteRenderer que poseen nuestros sprites. variables de tipo flotantes y la selección de la función, Crearemos dos variables de tipo flotante. Las llamaremos ratioY y ratioX, y les pasaremos las propiedades ratio en Y y ratio en X. Como podemos ver, estas propiedades tienen como valor por defecto 1. Creamos un vector de dos dimensiones, lo llamaremos spriteSize, y lo haremos igual al tamaño de nuestros sprites. Luego, crearemos dos variables de tipo flotante, las llamaremos spriteX y spriteE, y las haremos igual a spriteSize en su respectiva dimensión, partido por pixel per unit. En este caso, será 200 debido a que cambiamos este valor en las imágenes. Luego, a ratio en Y, lo hacemos igual a sí mismo, partido por sprite en Y. Continuamos con ratioX, lo hacemos igual a sí mismo, partido por spriteX. Finalmente, volvemos a asignar estos valores a nuestras propiedades en el shader. Seteamos ratioY en ratioY. Seteamos ratioY en ratioY. Guardamos y volvemos a Unity. Si asignamos nuestro script a cada sprite y presionamos play, notaremos que ahora sí, todos nuestros sprites tienen la misma dimensión en su pixel. Antes de terminar, iremos a nuestras imágenes en el proyecto, y haremos el MeshType igual a FullRect. Y el FilterMode lo haremos igual a Point. En este caso, no notaremos una gran diferencia al hacer los cambios, pero es fundamental hacer este proceso para las imágenes con transparencia, de otra manera los pixeles se verán enmascarados por la forma del canal alfa. Ahora solo nos queda utilizar este shader en nuestro proyecto, y cambiar los bits en el material para conseguir estéticas diferentes. Pardon? ¿Por los cambios de este presupuesto? Gracias por ver el video.